Se ha querido vender este par para simplemente darse contra el suelo. Anchilist. ¿Qué tal es el programa de Anchilist? Anchilist. Se fue a la electricidad en toda la cuadra, recién acabo de llegar. Anchilist, ¿tiene resistencia en 9.56? Luego 10.71. ¿Cuándo hay resistencia? Vale, madre. Hay que ver, lo voy a dejar en 15 minutos. Vamos a analizar los mercados, faltan 10 minutos para el cierre. Ojo, ojo, ojo. A todos los estudiantes, las horas claves para divisas. Cada 4 horas. Mediodía, el análisis. Cada 4 horas. 4 p.m., tal vez. 4 p.m., cierre New York. 8 a.m., cada vez. Tomo operación de la apertura de Tokio. 8 p.m., sesión Tokio. Todo es horario americano. Donde podría estar tomando operaciones son media noche a 12 a.m., sesión Tokio. Y donde muchas veces tomamos operaciones. Hoy nos despertamos a las 4 a.m., sesión Londres, pero no había nada. Y yo me fui a la cama y regresé a las 8. 4 a.m., sesión Londres. No había nada de esa hora. Te reojo nomás. 8 a.m., sesión Londres. Sesión Londres. Sesión Nueva York y Londres. Y luego, otra vez, 12 p.m. La entrada que fue recomendada hoy día. GEPK. Exactamente ocurre a las 8 en punto AM, sesión Nueva York. Versus Londres. Puntos de entrada. Puntos de entrada. Lo repetí en la videoconferencia. Lo dije 2.500 veces. Entrada. Stop Loss. Objetivos trazados en Telegram. No me estén preguntando por WhatsApp qué objetivos tienes. Ya está en Telegram. Si no lo vistes, pues ve y revísalo otra vez. A las 12 en punto voy a mover Stop Loss acá. A las 12 en punto voy a mover Stop Loss acá. Minimizando el riesgo a más del 60%. Listo. Eso ya pasó. Ahora a buscar otras oportunidades. No estoy con prisa porque apenas es del 2 de mayo. Viernes tenemos noticias en Estados Unidos. Mañana miércoles tenemos tasas de interés en Estados Unidos. No nos tengo prisa. ¿Quién tiene prisa aquí? ¿Quién está desesperado? Levante la mano. Levanten los desesperados. Y peguen uno de los desesperados. Para esta noche, entre hoy y mañana, Libra. Vamos a ver si compramos. Configuración 2 barras, 3. Formación en días. En lista GBP USD. No sé si la tomamos en Tokio o en Japón. En Londres. Ahí veremos. USD Yen. USD Yen se recomendó ayer compras. Nuestra orden límite no agarró por 3 miserables. PIBs. El evento que nos decía, coloca la orden, fue esta mano de aquí. Pensé que podría ser de que en Japón, en Asia o en Londres, el precio cae un poco hacia mi nivel. Y luego, regresé, no había, ya se había ido para arriba. Entonces, ¿qué hice? Cancelar la orden. Pero si tú estás dentro, aguántate como macho. Como macho menos. Japón. Reaccionó fuerte ayer. Hoy está retrocediendo. Probablemente una entrada en una hora, este, dolaría. Mañana tiene noticias en Estados Unidos. Así que cada vez que se acerca a eso, menos ganas me da de estar buscando posiciones. Euro está muerto, 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 muerto. Rango detectado, posiblemente información. Todo dependerá del dólar mañana. Fuera. USDCAD. Si querías entrarle en USDCAD, que era después de la barra, acá es muy tarde, el precio está muy alejado del promedio. Eso no quiere decir que tienes que vender. Mucha gente entiende malas cosas. Si les digo, no es hora de comprar, dice, entonces será hora de vender. Si lo haces, te deseo suerte. Te regalo el indicador suerte. Esto, USDCAD, no sé por qué lo intuí a las 8 de la mañana, que esto haría de que ayude a GEPCAD. Esto ayuda a GEPCAD, el cruce. Los otros GEPCAD, todavía no están listos los líderes. Entonces, por eso, no recomiendé nada todavía. En GEP Franco Suizo, no he recomendado nada. Cuando digo no está listo, no está listo. GEP Franco Yen. No, GEP Yen. Parece que va a explotar. GEP AUD, para la noche. Todo depende si AUD se desploma. GEP O, no es el neozelandés, para la noche. Todo depende si neozelandés se desploma. Neozelandés sigue estable. GBP para las próximas horas. Bitcoin, otra vez. Bitcoin, yo tenía fondos comprados acá. Acabo de salirme aquí, el 30% de mis posiciones en Bitcoin. ¿Cuánto gané? No sé, no me interesa. Hay que preguntar al contador. El contador sabrá cuánto ganamos. Mi gato es el contador. AUD, no ha caído, entonces, ¿cómo voy a comprar GBP AUD? Se quedan para modo de evaluación. SP 500, mañana tenemos mega noticias en Estados Unidos. ¿Tienes algo para negociar de hoy a mañana? Libras. ¿Son libras? Ya. ¿Tienes algo más, otras monedas? Oro, plata, vamos a ver cómo está oro, oro porque estaba en tendencia bajista. Ya llegó a Goliat. Cumplió su objetivo de llegar a Goliat. ¿Qué más? ¿Alugo otro mercado? Que aparezca, no. USD franco suizo a la baja. Dólar debe estar débil. Dólar debe estar débil. Vamos a ver si está débil o no dólar. Dólar debe estar débil. ¿Cómo se ve dólar? En pan al pari tengo dólar. Pan al pari. Silencio. Dólar debe estar en piso desde la semana pasada. mañana hay noticias para dólar. Dólar debe estar esperando eso para reaccionar para arriba o para abajo. Me da igual para dónde. Me da igual para dónde. Me da igual para dónde, pero no tengo ninguna posición. Los pivots están muy cortos, haciendo que piense que no es negociable dólar esta semana. Por ahora pivotes versus precio, encima del promedio, perdón, encima del pivote. Listo. Neutral en oro hasta mañana. Si GEPK empieza a tomar fuerza como lo hizo las semanas pasadas. Sí, cada pullback será negociable. Mira esto. Cada pullback debería ser negociable. Santa Cachuchas. Ignición, continuación. Mover esto en los. En la barra dos. Aquí. Siguiente entrada. Igniciones de retrocesos. Y esas cosas. Está un poco extendido el día. Tener cuidado. Por eso muevo stop loss muy rápido. Después de la barra de cuatro horas. 15 pips de stop. Si pierdo ahora perderé muy poco, apenas 15 pips. Se queda en observación H1 para agregar hasta llegar a los objetivos. Los objetivos fueron dados en Telegram. No voy a estar repitiéndolo verbalmente o manualmente. Así que vayan y busquen, hagan la tarea ustedes. Señores, con eso terminamos el análisis de hoy. Cuando aparezca, convocaré a esta barra de ignición después de un BT. Parece bueno. Pero yo preferiría el BT, no esto. Esto está alejado del promedio 21 y en resistencia WR1. Eso no quiere decir que tienes que vender. Mira a toda la gente que ha intentado vender USDCAT desde hace dos semanas. Todos, absolutamente todos están perdiendo. Entonces, ¿qué te estoy diciendo? Deja virte en contra la tendencia. Ten paciencia y espera configuraciones limpias con la tendencia. Y probablemente USDCAT está subiendo porque petróleo está deprimido a la baja. Petróleo a la baja. Barra de ignición oso, petróleo a la baja. Solo que estamos en cierto soporte. Y WS1, si funciona bien, si no funciona, me da igual. No voy a negociar esta zona. Debajo de los pivots, super oso, super oso en petróleo. Igual tenemos noticia mañana, los miércoles tiene noticias. Si no. Si. Ah, no sé si operé petróleo. Por ahora lo dejo. Esto ha causado que USDCAT suba. USDCAT es inverso a petróleo. Caballeros. Recomendación 1 a USD YEN. Volando. Recomendación 2. GEPK. Volando. Recomendaciones 3 y 4. Durante la semana, si es que aparece, si es que es perfecto. Si no es perfecto, no hacemos nada. Punto. Nadie nos puede obligar a nada. Caballeros, detengo la grabación.